Muy buenas a todos amigos de Youtube, que tal como estáis? Según seguidor Caps comentando y aquí estamos para darle candela a un nuevo vídeo Un vídeo que llevaba ya bastantes días diciendo que lo iba a subir ahí en los directos Pero que no he tenido tiempo para poderlo hacer y mira que no va a ser muy largo Y bueno pues básicamente en líneas generales es un truco Aunque bueno, un truco, truco no es Pero para ponerle un nombre más corto, de acuerdo Es mi forma de entrenar, la que yo creo que es la mejor manera de entrenar Tanto al equipo principal como a la plantilla de canteranos que tengáis, de acuerdo ¿Cómo lo hago? Pues es una manera con la que digo Que van a entrenar todos los jugadores de la plantilla Tanto titulares, suplentes, reservas como cantera Y además van a progresar Desde mi manera de verlo es la mejor opción para que tu equipo en líneas generales progrese Y no hagas lo típico de pues hacer que 3 o 4 jugadores sean muy buenos O los canteranos puedan llegar a un nivel más o menos aceptable Pero luego el resto pues no progrese tampoco a la par, ¿no? Entonces como este FIFA no te permite la opción básicamente De poder entrenar a todos por igual, de una manera por defecto y demás Pues hay que intentar indagar para sacar yo creo que la mejor manera de hacerlo, ¿no? Y en concreto pues bueno, vamos a ir al grano y voy a explicar cómo lo hago De acuerdo, ahí estamos en el menú normal de entrenamiento Donde pues tú si le das aquí a añadir ejercicio Pues va buscando a los jugadores y le vas poniendo pues el entreno Que más te interesa entrenar esta semana Y así hasta completar pues todos los juegos disponibles Que son 5 Entonces claro, pues evidentemente Si siempre haces lo mismo con los 5 mismos jugadores Pues sí, van a progresar mucho esos jugadores Pero al final pues no va a hacer que el equipo en sí pues logre prosperar, ¿no? Porque si luego llegan y te pagan la cláusula por ese jugador y se lo llevan O lo tienes que vender o se lesiona o lo que sea Ahora qué, los otros qué, están igual que empezaron Entonces evidentemente no porque van a seguir mejorando por el paso del tiempo y tal Si tienen potencial o juegan partidos y tal Pero hay una manera como digo De pegarle un pequeño empujoncito a toda la plantilla por igual Y hacerlo un poquito como digo también más realista, ¿no? Porque no es lo mismo que entrenen 5 jugadores o 4 o 6 Y los otros qué, entrenan menos O qué pasa No tiene sentido Así que como digo Voy a explicaros de qué va la cosa Ya sabéis que dándole Bueno, en Xbox es el botón este de aquí El que pues a lo mejor sería, no sé El Select o algo antiguamente En Play, no sé Pero bueno, es el botón que no es el de Start Bueno, no sé dónde será en Play Pero me imagino que igual será en Option, supongo El caso chicos es que bueno Entráis al menú de preajustes Donde podéis plantear ajustes de tácticas De entrenamiento predefinidas, ¿de acuerdo? Y podéis guardarlas luego Ahí veis nuevo ajuste Yo podría crear un nuevo ajuste Ponerle un nombre Y planificar un ajuste para 5 entrenos Ya sea con 5 entrenos para el mismo jugador O como yo lo quiera montar, ¿vale? De tal manera que esto me quedaría pues con tantos entrenos Como gente que quiera entrenar de la plantilla Y entrenos le quiera dar a cada jugador En mi caso estoy entrenando a toda la plantilla Ya sabéis que en esta serie no tengo canteranos Pero la plantilla al completo me cubre Como veis aquí 5 planes de entrenamientos Entonces como veis ahí el primero Pues sería escenarios ofensivos Que es tiro con Anthony Martial A Rashford le metería escenarios ofensivos también A Pereira le metería escenarios ofensivos Bailey defensa Y Shaw defensa Vamos al B Cuando haya entrenado por ejemplo La primera semana del mes de mayo Este entrenamiento La siguiente semana voy al plan siguiente Yo como sé por qué plan he ido Pues evidentemente te vas aquí Y le das al triángulo Cargar el último Entonces nos vendríamos ahora a preajustes Y por ejemplo Vemos ahí a Lindgar con escenarios ofensivos Vamos a buscar ¿Dónde está Lindgar? Lindgar escenarios ofensivos Aquí está Pues entonces si el E fue el último que entrené La semana pasada Me iría a la ¿De acuerdo? Y así hay que hacerlo siempre Entonces lo que yo os recomiendo Es que no entrenéis siempre tiro Por ejemplo Martial Porque va a ser muy bueno tirando Pero a lo mejor no va a ser tan bueno pasando O regateando O pues haciendo otras cosas ¿No? Entonces yo os recomiendo Que si aquí habéis entrenado ya Martial Y lo queréis entrenar otra vez Pues le entrenéis otra faceta De entrenamiento distinta En este caso Pues si por ejemplo Imaginaos que la semana pasada Hemos entrenado esta Nos vamos a la siguiente Donde esta vez Martial Como veis aquí Ha cambiado En vez de hacer tiro Entrenaría regate ¿De acuerdo? Y lo mismo pasaría con Rashford Lo mismo pasaría con Pereira A Bayley le seguiríamos entrenando La defensa Y a Sau Pues también la defensa ¿De acuerdo? Luego pasaríamos al C ¿De acuerdo? Donde tendríamos otros jugadores Esto sería para la semana siguiente Aquí haríamos pues Entreno con Wilson Con Luis Alberto Con Gómez Y así sucesivamente De tal manera que yo entrenaría En este caso No entreno a toda la plantilla ¿De acuerdo? Esto ya va un poco a gusto De cada uno en esta serie Como es un reto Y solo va a durar una temporada Pues entonces tampoco me interesa Entrenar a todos ¿No? Y evidentemente también hay jugadores Que son viejos Y que no van a progresar demasiado Y están ya a un nivel brutal Como por ejemplo podría ser No es viejo ¿No? Pero por ejemplo Lukaku No es viejo Pero es muy top Y para que Lukaku suba A lo mejor en tiros Tienes que tirarte Entrenándole tiros Un montón Y a lo mejor ni sube ¿No? Entonces lo mejor es Utilizar a la gente Que tiene potencial A la cantera como digo Y a jugadores que a lo mejor No tienen potencial Pero son jóvenes Y pueden progresar ¿No? Porque todavía no son muy buenos ¿No? Además como es una serie Que solo va a durar una temporada Pues bueno me centro como digo En aquellos que yo creo Que mejor pueden venir bien En su entrenamiento ¿No? Así que pues tengo a Rashford Tengo a Martial Tengo a Bailey Tengo a Sau Tengo a Wilson Tengo a Luis Alberto A Gómez Tellez Lindelof Lingard Tominei Chong En fin tengo un montón de gente Que como digo No podría entrenarse tan bien Si pues me limitara siempre A entrenar 4 o 5 jugadores ¿No? Entonces de esta manera Creo yo que es la mejor manera Es el mejor modo De entrenar a tu plantilla Dado que como digo En este FIFA Y me imagino que como sigue así la cosa No va a ser en futuros FIFA No creo que se vayan a entrenar Por igual en entrenos individuales Todos los jugadores Como ocurre por ejemplo En Pro Evolution ¿No? Salvo lo de la habilidad nueva Que eso solo es una habilidad por mes ¿No? Pero como digo Pues bueno Aquí la mejor manera creo que es esta Para poder entrenar A la máxima gente posible Y hacer que tu equipo Evolucione a la par ¿De acuerdo? Y ya pues según de las exigencias De tu plantilla Si tienes un equipo Muy chetado Muy top Pues a lo mejor te interesa Como en este caso Centrarte solo en los jugadores Con mucho potencial Para tener beneficio A corto plazo Y si tienes una plantilla Con una mezcla O una plantilla Jovencilla O una plantilla humilde Pues evidentemente Será mejor Entrenar a más gente Y hacer pues tantos planes Como necesites Así que sin más Como digo Este es mi pequeño truco Entre comillas Porque como digo No es un truco Pero mi mejor modo De entrenar jugadores Y sin más Pues nada chavales Muchas gracias por el apoyo Un like se agradece un montón Para que el canal siga subiendo Cualquier crítica consultiva Bien recibida Y nos vemos en siguientes vídeos O directos Hasta la próxima gente